Hola Ginotero, como sabemos, si queremos tener un buen desempeño y una muy buena eficiencia en lo que respecta a consumo de combustible de nuestros vehículos, debemos tener siempre un buen mantenimiento. Y dentro del mantenimiento hay un elemento que debemos mantener siempre en buen estado y sobre todo limpio. Este elemento es el filtro de aire. Mi nombre es Ros Martirado, soy Master Driver de Gino Perú y el día de hoy vengo a compartir con ustedes este nuevo video denominado Mantenimiento y Limpieza del Filtro de Aire. El filtro de aire es el encargado de limpiar el aire que viene del medio ambiente e ingresa al motor a través del turbo. Pero ¿qué sucede cuando el filtro de aire se encuentra sucio o obstruido? Va a limitar el ingreso de aire al motor reduciendo su eficiencia y también generando mayor consumo de combustible. Inicialmente cuando el filtro se encuentra obstruido reduce el ingreso de aire al motor pero el turbo como sigue aspirando lo que va a hacer es succionar esa suciedad que en algún momento no pasó y esto va a generar daños en el turbo y también daños internos en el motor. Entonces siempre es importante mantener el filtro de aire. Muchas veces nos preguntan ¿Puedo sopletear mi filtro de aire? Sí, hagámoslo en un lugar que esté digamos libre de polvo, un lugar limpio, desmontamos el filtro de aire, sopleteamos siempre de adentro hacia afuera para botar la impureza que no logro pasar con una presión de aire no mayor a 690 kilopascales o 100 psi. Una vez que hemos hecho el sopleteado del filtro, limpiamos también la base donde va instalado el filtro, colocamos y cerramos herméticamente la base. Entonces con estos puntos vamos a lograr una muy buena eficiencia de nuestro motor y también vamos a cuidar nuestros componentes del mismo. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, también activar la campanita aquí en nuestro canal de YouTube KinoPerú para que cada vez que tengamos un nuevo vídeo ustedes sean notificados. No se olviden, visítenos en nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional para que conozcan las campañas que tenemos. Justo este mes de mayo todavía seguimos con la campaña de frenos de embragues. Conocer también nuestros productos, nuestros servicios, nuestro ya muy conocido programa EcoDrive que genera muy buena reducción en lo que respecta consumo de combustible y cuidado de nuestros componentes de nuestro vídeo. Eso ha sido todo por Ejiloteros, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.